¡Gracias! 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 ¡Siamo a la campana di menú 24 ¡Dal próximo passaggio cominciano le eliminazioni! ¡Vai Sara! ¡Vai Sara! ¡Vai Sara! ¡Vai Sara! ¡Vai Sara! ¡State tranquilli ci sono tre che entra eliminante! ¡Vai Sara! Eliminación. 9.40. Brava Sara, brava. Está libero, no puede entrar ninguno. Campana de menos 22, próximo pasaje, eliminación. 156 eliminadas. ¡Gracias! Volamenti, giri da percorrere, prossimo passaggio eliminazione, 186. ¡Gracias! 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 ¡Farmali, fermali! ¡Solo più forti, fino a 18, prossimo passaggio eliminazione! ¡Viva la caduta, attenzione alla caduta! ¡Viva la caduta! ¡Gracias!! ¡Numero 7575! ¡Solo贖ó la caduta, 17!! ¡Suscríbete al canal! 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 Se libera con los dos giros, en los giros, listo. ¡Muóvite! ¡Muóvite! ¡Fino a 26 al pasaje! ¡Muóvite! 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 Occhio Greta, occhio, fuori, 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 eliminazione, 1, 7, 8, Quello! Chapada di meno 22! Numero 53! Número 8, 8, 0 Número 8, 0 Muovi i piedi, muovi lì 2, 49, un'unità Eliminazione al passaggio 2, 2, 3 Occhio, fuori da lì Calma, calma Ciappani, vino di sotto Occhio, greta, fuori Eliminazione 1, 6, 8 Ciappani, vino di sotto Ciappani, vino di sotto Ciappani, vino di sotto Ciappani, vino di sotto Ciappani, parity ¡Un paio avanti Greta! ¡Un paio! ¡Campada de menos 14! ¡Fuori Greta! ¡Rischiamo stroppoli! ¡Número 19! ¡Tira! ¡Tira! ¡Va a su! ¡Campada de menos 12! ¡Número 53! ¡Seconda punizione entra in diffida! ¡Vincha un solo momento! ¡Vogamente? ¡Voio Dieta! ¡Tira! ¡Andapa! ¡Vencha que bien! ¡Número 122! ¡1, 2, 2! ¡No! ¡Una dietro! ¡Una! ¡Tira! ¡Fuori, fuori! ¡Fuori! ¡Somos a la campana de menos 10, menos 10 giles todavía! ¡Seguí, seguí! ¡Seguí! 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 ¡Fuori Greta! ¡Bueno! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien! 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 ¡Seguí Greta! ¡Ok! ¡No me la va dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Numero 55! ¡Numero 84! ¡Numero 84! ¡Numero 85 eliminado! Fora, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Campana de menos 6 Menos 6 gire Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Dentro, dentro, dentro No, no, no. Número 84, 84. Campana di Feno 4. Campana. Campana! 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 202 2-2-0 . La campana del último giro Eliminación 1, 9 1, 191 Eliminada Estamos en la fase final ¡Arrivo! ¡Arrivo!